y después el compañero pues el del buen invento pues hablará yo no soy muy bueno hablando pero en el nombre de jesús Padre te damos gracias Señor mi Dios por este día mi Dios te pido Señor mi Dios que tu Espíritu Santo nos acompañe mi Dios en el trayecto del camino Padre y que esta actividad mi Dios sea del agrado tuyo Padre te damos gracias Señor mi Dios porque si este es un día hermoso para nosotros para poder disfrutarlo en familia y compartir mi Dios estos gratos momentos y en otros días gratos recuerdos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amigos buenos días no soy muy bueno hablando pero ahí vamos le doy las gracias a todos por venir y esto es una experiencia nueva para muchos ya que nosotros íbamos siempre Juanito conmigo y siempre nos metíamos y decidimos pues invitar más personas la ruta es un poquito difícil pero buena llana tenemos que mantenerlo a la derecha seguir las reglas y no bloquear tránsito y bien especial no ensuciar las carreteras vamos a hacer una ruta corta de aquí al muelle del muelle al restaurante del restaurante al balnario miramos y nos quedamos en el muelle eso va a ser un compartir y hasta mira para la próxima para la próxima y 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